Neko Neko Yamada, vicepresidenta del consejo. Su oscuro plan es derrotar a Koshitán del poder y destruir el Club de Ciervos. ¡Hola! ¡Es un gusto, Ciervo Yamada! ¿Podrías decir bien mi apellido? Ya que estás aquí, Ciervo Yamada, hagamos la práctica de ciervo. ¿Práctica de ciervo? Fuera de este salón tú mandas, pero en el Club de Ciervos tú obedeces. Ten. ¿Por qué me las das? ¡Ah! ¡Huele! Bájame, muéstrale qué debe hacer. Rezaremos para que no les toque pelear en Ciervicio Activo. Debes hacer crecer tus astas por voluntad propia. Mira para que aprendas. ¿Esa no es una habilidad extraña que solo tú tienes? Imagina que te crecen las astas. Oye, ¿pero por qué te están creciendo a ti? Hiciste un buen trabajo, Ciervo Yamada. Ahora eres un Ciervo Espléndido. Felicidades. No olvidé por completo descubrir las debilidades de Koshi Torako. Tú puedes, Neko. No olvidé por completo descubrir las bases. ¡Oh! No olvidé por completo.